Hola, estamos en esta videoconferencia de Escuela de Cuadros, un espacio que hemos iniciado desde el inicio del confinamiento, ya que las condiciones no nos permiten, pues, hacer grabar programas en nuestros estudios en Viva y Televisión, pero también está bien comentar que esto es una oportunidad para hablar con compañeros y compañeras que no están aquí en Caracas y que, por lo tanto, pues, podemos entrar en el debate sobre temas de la teoría marxista, que es lo que aquí en Escuela de Cuadros nos convoca. El día de hoy, bueno, vamos a trabajar la hegemonía en la obra de Antonio Gramsci y, para eso, nos va a acompañar Joan Tafalla, quien es desde Cataluña, quien es doctor en Historia de la Revolución Francesa y también es presidente de la Asociación Catalana de Estudios Gramscians. Nos acompaña también Alessandro Arriconi, que, bueno, es un activista social y es parte, o participa, en los espacios de debate del Seminario Itaifa. Cris Gilbert, que es profesor de Estudios Políticos, parte del equipo de Escuela de Cuadros y también participa en TAIFA. Y, bueno, yo soy Cira Pascual Marquina, yo soy profe de Estudios Políticos también en la Universidad Bolivariana de Venezuela y con Cris somos, pues, los productores de este espacio de Escuela de Cuadros. Bueno, para muchos y para muchas, hegemonía se considera sinónimo con Gramsci, ¿no? Y, bueno, en este momento de confinamiento aquí en Caracas y de semi-confinamiento en Cataluña, donde están los otros compañeros, pues, proponemos entender qué es la hegemonía y cómo se construye la hegemonía a partir de Gramsci. El compañero Joan Tafalla hizo un compendio de selecciones de textos muy interesante, que, por cierto, abajo podrán descargar en la página de YouTube, está el link para que ustedes puedan ver esta selección que les ayudará a entrar en el estudio, pues, precisamente de eso, de la hegemonía en Gramsci. Sin más introducciones, querríamos pedirle a Joan, primero agradecerle que esté aquí con nosotras, y pedirle que nos plantee brevemente qué es la hegemonía, por qué estudiar la hegemonía a partir de Gramsci hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por pensar que puede aportar algo de interés en esta conversación. Bien, la preocupación, o sea, la hegemonía, es un elemento central en la obra de Gramsci antes y después de los padernos. Nuestros oyentes sabrán que Gramsci fue dirigente de la Internacional Comunista y fue secretario general del Partido Comunista Italiano hasta que fue detenido en octubre de 1926. Por tanto, se puede distinguir dos periodos claros de la obra. Antes de 1926 son sus intervenciones políticas, sus miles de artículos en la prensa obrera de la época, etc. Y después de 1926, en la cárcel, se ve obligado a escribir cuando se lo permiten en unos cuadernos. Bien, el concepto de hegemonía es central en esta obra y es central por varios motivos. El principal es que él no es el creador del uso moderno de la palabra hegemonía. Él, como muchos de los conceptos que usa, los ha tomado de otra gente y los transforma y les da un nuevo contenido. Los resignifica en función del uso que quiere hacer en su trabajo teórico y práctico. La revolución había sido derrotada en Occidente. La oleada revolucionaria llega hasta 1923, más o menos en todo Occidente, es derrotada. Y en Rusia, que había vencido, pues resulta que se había producido un avance impetuoso revolucionario, pero el conjunto de la sociedad, que era mayoritariamente campesino, pues no tenía las mismas expectativas que los comunistas. Los campesinos decían, los bolcheviques nos dieron la tierra, esto es verídico de una encuesta hecha por el Ministerio de Agricultura de la URSS del año 22. Una encuesta para verificar qué eran las corrientes de opinión entre los campesinos. Una frase de ellas es, los bolcheviques nos dieron la tierra, los comunistas nos la quieren quitar. Bien, entonces, bueno, pues ese elemento es central. En Italia ha vencido el fascismo, Italia también es un país con mayoría campesina, con una clase obrera en el norte bien organizada y bien estructurada, pero con una mayoría campesina. Y Gramsci percibe rápidamente que es necesaria una alianza entre los obreros y los campesinos. De ahí nace esa reutilización del concepto de hegemonía, que ya había sido utilizado por Lenin en dos tácticas de la socialdemocracia, en la revolución democrática en 1906 y en 1909 con unas polémicas con otros miembros. Es decir, hay un uso previo por parte de Lenin que Gramsci conoce y Gramsci lo transforma y lo reutiliza a su modo para interpretar la realidad italiana. Digamos que lo traduce. El gran problema en Gramsci es la traducibilidad de los textos revolucionarios a una realidad social común. Por tanto, entonces es útil como elemento de metodología, como elemento analítico, usar el concepto de hegemonía para analizar nuestras sociedades. A mí me resulta útil. Yo creo que en estas cuestiones cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, allí no sé si Alex o Cristina tienen alguna pregunta. Yo quería brevemente que le marcases porque evidentemente hegemonía no se puede estudiar de forma aislada. es parte de un dispositivo conceptual, ¿no? Y en este sentido que muy brevemente nos expliques cuáles son otros de los elementos dentro de este dispositivo conceptual. Hay que tener en cuenta que Gramsci en los cuadernos de la cárcel, donde el concepto de hegemonía coge un grosor muy importante, y tiene que trabajar de una forma fragmentaria. No está trabajando en la academia, con una biblioteca, o en un despacho de partido como secretario general, que también con su biblioteca, con sus documentos, etcétera, accede a la prensa fascista, a alguna parte de prensa que le envía a su amigo Piero Sraffa, y a libros. Devoraba una cantidad de libros en la cárcel que el censor le tuvo de pedir que no leyera tanto, porque le daba demasiado trabajo para leer libros que el propio censor seguramente, en muchos casos, ni comprendía y no sabía si podía prohibirlos o no. Entonces, es una elaboración, los 29 cuadernos, una elaboración, al menos al principio, en los primeros cuadernos, es una elaboración muy mistelánea. Trata temas, tiene un plan, que tú lo trazas, cuando empieza la primera página de los cuadernos, se lo traza, en el que no sale la palabra hegemonía, pero el conjunto del plan está hablando de la hegemonía, y, claro, en el concepto se mueve, a veces hay oscilaciones de significado. Hay autores actuales que sí han estudiado estas oscilaciones, pero en esta conversación no tiene mucho sentido que entremos en ello. Vamos a una visión más global. Junto al concepto de hegemonía, que lo va trabajando y lo va resignificando, él va creando un dispositivo conceptual tremendo. Revolución pasiva, Alessandro nos hablará, supongo, de esta cuestión, bloque histórico, el papel, el rol de los intelectuales, la guerra de movimientos, guerra de posiciones. Es un conjunto de conceptos que también van, los va resignificando, no está haciendo, hasta los últimos cuadernos, no hace un tratamiento ya más sistemático, durante los primeros años, está haciendo este trabajo de notas, permanente, de notas, de lecturas, de notas, etc., y de reflexiones que luego retomará en los cuadernos llamados monográficos, que son los otros. No se puede hablar de hegemonía sin tener en cuenta los otros conceptos, pero bueno, también en este contexto de una hora y poco más de una conversación, tampoco no podríamos... pero los lectores tienen de ser conscientes de que no es un concepto que se puede aislar del conjunto del dispositivo conceptual que él va forjando. Bien, entonces vamos, Alessandro. Sí, sí, gracias. Muchas gracias a todos y gracias a los tres oyentes. Vamos un poco a mirar y quería preguntar más sobre el concepto de hegemonía, porque sabemos que para Gramsci hegemonía es consenso más coercición. Hay estos dos elementos en el concepto de hegemonía y sigue cuando escribe sobre la historia de Italia, el resurgimiento italiano, el proceso de unificación italiana, toma como ejemplo las dos mayores fuerzas políticas de este momento, los moderados y el partido de acción. Y nos explica cómo uno de los dos, los moderados, ejerce una influencia sobre una supremacía sobre el partido de acción. Y creo que eso es interesante para abordar una pregunta para Joan. Y quiero leer un pasaje muy pequeño del texto para entenderlo. La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos medios, como dominio y como dirección intelectual y moral, como consenso y como coercición, como diríamos. Los moderados ejercieron sobre el partido de acción una forma de dirección intelectual y moral tan fuerte que la dirección política se convirtió en un aspecto de la función de dominio. En cuanto a la absorción de las élites de los grupos enemigos, conduce a la descafe de la aplicación de esto. ¿Qué pasa? Que parte de los líderes del partido de acción entran en el órbito intelectual de los moderados gracias a la supremacía, a la capacidad de dirección intelectual y moral de los moderados. Y esto influye en la estrategia de unificación y después, produciendo al interior del parlamento italiano lo que Gramsci considera transformismo. Algunos en una primera forma molecular, algunos de los intelectuales que estaban cerca al partido de acción se acercan a la posición de los moderados y después grupos enteros de esta fuerza política se acercan a la posición de los moderados. Entonces, así nos dice que el proceso de resurgimiento italiano se ha hecho con una revolución sin revolución, una revolución pasiva. Entonces, el transformismo es el primer concepto que utiliza Gramsci para explicar el contexto de la revolución pasiva. Después, en otras partes de los cuadernos también utiliza el concepto de cesarismo y analizando otras formas y pensando particularmente al fascismo creo que tiene un cierto interés. El cesarismo como una figura, un César fuerte que en un periodo de balance de fuerza que puede resultar catastrófico asume, resulta, guía el país. Entonces, la pregunta que quería hacer a Joan es, ¿cuándo se puede decir que una fuerza tiene la hegemonía de un país? ¿Y cómo se relaciona el concepto de hegemonía con el concepto de revolución pasiva y con sus formas de cesarismo y transformismo? La primera cuestión es que el concepto de hegemonía se puede aplicar, se aplica a unas clases sobre otras clases, ¿no? Pero también se aplica en algún, en el caso italiano es muy claro, en el caso español también, al dominio o la hegemonía de un territorio determinado sobre el resto, ¿no? Esto, en el Perú pasa con el campo, con el llano y la montaña, en Bolivia, Santa Cruz y el resto, o sea, esto es, digamos, un modelo que, por tanto, una determinada clase en ocasiones para ejercer su hegemonía se apoya en la hegemonía de una parte del territorio nacional y construye el conjunto de la nación en torno a eso. ¿Quién tiene la hegemonía? Pues, quien tenga la capacidad de interpretar las necesidades generales de la nación, entendido, la nación como el conjunto de ciudadanos que viven en un determinado estado. si el que tiene el poder la coerción no tiene una visión del conjunto de clases que a los que tiene de dirigir intelectual y moralmente, pero también económicamente, socialmente, culturalmente, etcétera, si no tiene esta visión de conjuntos se está alimentando al momento que Granchi llama económico corporativo, busca sus intereses egoístas particulares y no mantendrá la hegemonía durante mucho tiempo. Entonces, por tanto, digamos, no es sencillamente ganar unas elecciones o dar un golpe de estado o hacer una revolución y tomar el poder y entonces ejercerlo sin digamos, sin mediaciones sin políticas sin alianzas sin tratos sin cesiones y Granchi insistirá repetidamente en esta cuestión. Lo hará si una clase que quiere ser dirigente que quiere ser hegemónica tiene de tener la capacidad de expresar los intereses generales de la nación. Claro, a su favor lógicamente los interpreta a su favor pero tiene de crear un bloque de alianzas de clases que les permitan ir más allá de la coerción como se ha dicho y estimular el consejo. Si no se puede si las contradicciones son muy graves si hay una crisis de cualquier tipo entonces esa hegemonía puede entrar en un periodo de crisis que él ya lo llamará de formas diferentes crisis de autoridad crisis de hegemonía y entonces se tendrá de rehacer el bloque de poder en el caso de la crisis. Pero efectivamente solo se puede ser hegemónico si tienes la capacidad de expresar no solo tus intereses de clases sino los del conjunto. En el caso de Italia y para Gramsci es la cuestión meridional la alianza la necesidad de aliar a los obreros del norte con los campesinos del mezzogiorno del sur etc. Y él trabajará intensamente esto no solo desde el punto de vista teórico intelectual de laboratorio sino que trabajará con propuestas políticas y con intentos por ejemplo con el paisano de Alessandro Emilio Luso dirigente campesino y del partido Sardo de Acción que tiene un intento tremendo o sea un esfuerzo tremendo por parte de Gramsci de conseguir algún tipo de alianza que le permita juntar las dos cuestiones. Bueno no sé si vamos ahorita con Cris Sí mi pregunta es mucho más ingenua pero quizás conecte con la actualidad Lo temo temo tu dinero tu supuesta y ingenuidad Lo que iba a decir es que efectivamente nosotros desde el formado en leninismo a menudo decimos que no hay teoría no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria uno puede pensar que el peso que puso el énfasis que hizo Gramsci sobre la intelectualidad es un poco una ampliación de esta idea sería como sin intelectuales revolucionarios no hay práctica revolucionaria o sin intelectualidad revolucionaria no hay práctica revolucionaria o sin cultura revolucionaria no hay práctica revolucionaria y lo que iba a decir sobre la actualidad aparentemente como es una observación sobre el siglo XX que creció mucho la parte de comunicación la comunicación sería el elemento intelectual más desarrollado que influye mucho sobre las sociedades aparentemente a algunos parece que conduce a un sistema cerrado con tanto poder de controlar las mentes y tanta capacidad de neutralizar la disidencia en los años 70 se desarrolló mucho los medios masivos y actualmente las redes sociales solo iba a preguntar ¿qué peso crees tú? ¿tú crees que el aparato comunicativo es más fuerte y cómo es que eso incide sobre la posibilidad revolucionaria? ¿juega principalmente en manos del establecimiento o juega también en nuestro campo? ¿ayuda a nosotros también? Bueno sobre la primera cuestión Granchi considera que cualquier cambio social comporta la construcción de una nueva cultura él llamará esto retomando la expresión de Ernest Renan para que lo uso para otras cosas Ernest Renan la reforma intelectual y moral el ejemplo que pone como muy importante es el papel lo que fue la reforma protestante en Alemania que fue un cambio social de masas los campesinos analfabetos accedieron a la Biblia en alemán y interpretaron la Biblia de forma revolucionaria cuando el señor cuando Adán araba la tierra y Eva cardaba la lana donde estaba el señor feudal entonces la cultura un cambio cultural y lo contrapone al renacimiento italiano que es un cambio cultural finísimo pero elitista que no llega al conjunto de las masas en Italia porque había la contrarreforma también por tanto le da una importancia tremenda a la construcción de una cultura alternativa conforme paralela o conforme o que interprete las necesidades reales esa es la misma preocupación que tiene Lenin cuando en 1921 ha ganado la guerra civil a un coste terrible para los rusos para los campesinos y se da cuenta que la cultura mayoritaria no está preparada para avanzar al socialismo y pide tiempo la ANEP en el caso de Lenin en el suyo otros lo ha interpretado de otras maneras pero la ANEP en el caso de tiempo era como pedir tiempo para lo que Lenin llamara una revolución cultural nada que ver con la revolución cultural china es decir el cambio de cultura que los campesinos aprendan al socialismo en la práctica en su práctica cotidiana y a partir de su experiencia elaborándola entonces esto es el filón en el que Gramsci profundiza la necesidad de un cambio cultural paralelo o que interpreta digamos las necesidades generales de las masas ¿cómo se produce la cuál es el dispositivo que permite a las clases dominantes dominar cómo se llega a la es ahí en el caso de la Italia de los años 20 30 etcétera él nos expone el papel claro de los intelectuales pero no interpretando los intelectuales como los intelectuales clásicos que viven en su en su torre de marfil que escriben novelas filosofía etcétera a los que él da una importancia tremenda y dice que el proletariado tiene de crear su propia capa de intelectuales aunque lo tenga más difícil que la burguesía pero él piensa que esto es una batalla también pero está hablando de los intelectuales como con un concepto ampliado el cura del pueblo el maestro el ingeniero en la fábrica con el que en la etapa de los consejos obreros ha tratado y ha conseguido durante un cierto tiempo una alianza entre los obreros que ocupan las fábricas y una parte de los ingenieros no sé el conjunto del funcionario el conjunto de elementos que hacen de mediación entre la hegemonía de las clases dominantes y las clases dominantes entonces por tanto si nos plantea la idea de que si tenemos de construir una sociedad diferente si tenemos de superar el capitalismo si tenemos de buscar una alternativa al capitalismo hay que construir una nueva hegemonía desde abajo y dotándonos de nuestras propias capas de intelectuales ahora como ha dicho Alessandro antes estos intelectuales pueden ser objeto de la hegemonía también contraria por tanto aquí y estamos hablando de también de los cuadros políticos de las formaciones políticas obreras o populares estamos hablando de los cuadros sindicales etcétera que reciben también su influencia por parte de la burguesía de las clases dominantes es decir por tanto es una construcción muy compleja muy largo pero paso a la segunda parte de tu pregunta sobre los medios de comunicación claro la situación en la época de Granshi por ejemplo Granshi dedica muchas páginas a analizar el tipo de prensa especializada burguesa y a ver qué tipo de prensa debería tener digamos el partido comunista las fuerzas que luchan por superar el capitalismo entonces tienen muchas páginas dedicadas a esto al análisis tipo de prensa para campesinos tipo de prensa para obreros tipo de prensa para dar la batalla en las ideas económicas tipo de prensa etcétera o sea es una es una preocupación muy importante porque en aquella época las ideas se transmitían de viva voz en la comunidad en la fábrica en el pueblo en la asamblea de campesinos que se reúne el domingo después de misa y que discute sus problemas y también a través del papel hoy claro esto del papel parece para la gente joven parece una cosa prehistórica ¿no? o sea esto que tengo aquí detrás pues para para mucha gente pues era como bueno un instrumento de del paleolítico inferior ¿no? hoy son las redes sociales y los medios de comunicación el problema de los medios de comunicación es que nos cogen a todos de uno en uno no en comunidad que discute y elabora y delibera sobre su experiencia eso hace nuestra lucha por la hegemonía mucho más difícil el papel continuará siendo necesario pero efectivamente hay gente que creyó que podía dar la batalla en los medios de comunicación burgueses yo siempre he sido muy escéptico hacia eso y hemos visto lo que ha pasado con el éxito inicial de Podemos en los primeros años en los medios de comunicación burgueses ya como los tratan hoy o sea cuando porque quien paga quien paga manda decimos en catalán quien paga mana pues entonces la lucha por la hegemonía hoy la construcción de una hegemonía alternativa parece bastante más complicada y las nuevas generaciones que se incorporan a la lucha tendrán de trabajar muy seriamente esto lo hacen bastante se crean muchas comunidades grupos de afinidad que trabajan sobre un aspecto determinado sobre un barrio sobre un movimiento de las ocupaciones hay un movimiento muy vivo y ese movimiento permite elaborar la experiencia solo se adquiere conciencia no porque venga el compañero muy esforzado que de repente reparte la prensa de su pequeño partido en el que se explica todo muy bien y que además suelen estar bastante bien no es ninguna crítica a eso sino la conciencia se toma luchando y elaborando con tus compañeros las derrotas o las victorias y deliberando democráticamente el sujeto se construye democráticamente no por no por no por que alguien cree un relato un discurso en un laboratorio digamos de buenos comunicólogos que lo hay y hay que hacerlo yo no lo niego o sea en absoluto estoy diciendo esto no hay que hacerlo etcétera porque sería absurdo hoy hay que dar la batalla también en este caso pero la organización y la conciencia las ideas caminan sobre las patas de la organización no caminan sobre las patas de un discurso sutil muy bien elaborado que haga alguien sumamente en un laboratorio en un laboratorio la formación o la conformación de una clase dirigente ¿no? o sea aquí desde una perspectiva de clases pues como aspiramos a la construcción de la hegemonía de nuestra clase entonces cuando Gramsci va resignificando la idea de la propuesta de la categoría hegemonía de Lenin allí hay como unos elementos importantes ¿no? dice que en la fundación de una entendemos que la fundación de una clase dirigente y posteriormente dominante cuando se toma el control del estado pues que la clase debe tener una visión del mundo ¿no? igual que está ahí disculpen y como objetivo debe tener pues el control del estado y luego hay una suerte de recorrido en esa conformación de la clase como clase dirigente que va desde las utopías pasando por la ciencia hasta la acción lo que podríamos llamar también la praxis ¿no? entonces si nos puedes ayudar a hacer un poquito ese paseo de cómo concibe Gramsci la fundación de la clase dirigente ya que bueno nosotras si tenemos aspiraciones en este espacio ¿no? aspiraciones políticas en cuanto a la construcción de una hegemonía pues el pueblo trabajador o de la clase de las clases si en esa época Gramsci hablaba de la hegemonía del proletariado hoy tenemos de ampliar un poco el concepto a pueblo trabajador a mi creación a una expresión bastante bastante útil ¿no? bien pero otras ¿no? bien bueno la primera la primera cuestión es que Gramsci hay que para para entender o sea para entender cómo cómo lo ve él hay que leer uno de los cuadernos ya sistemáticos de los últimos el cuaderno 25 que se titula a los márgenes de la historia para una historia de las clases subalternas bien entonces pero hay que pero ese modelo en el que él habla de una fase económico corporativa en la que la gente se reconoce los unos a los otros porque son oprimidos o explotados y se tienen de organizar para para luchar para rebajar para aumentar el salario rebajar la jornada laboral este este mundo más digamos sindical es un paso primero y muy insuficiente este paso puede ser perfectamente asimilado integrado incluso servir de motor al desarrollo del capital muchas veces la reivindicación la visión egoísta egocéntrica del capitalista individual o de grupo que no ve más allá de sus narices y tiene la mentalidad de toma el dinero y corre a veces la lucha de las clases subalternas le hace le obliga a desarrollar a producir cambios que al final se traducen en mayor productividad por tanto la fase económica corporativa es necesaria pero absolutamente insuficiente el corporativismo puede ser de tipo económico puede puede ser de tipo territorial por ejemplo los obreros de Turín consideraban que los campesinos del sur eran todos vagos maleantes gente de los que uno no se podía fiar a través de Lombroso y otra gente pues elaboraron teorías casi racistas etcétera pero también nos lo cuenta Granchi en lo que antes ha hablado de la brigada sásarica como los pastores sardos son usados en Turín en una brigada una brigada del ejército para reprimir la ocupación de fábricas y como Granchi se plantea la necesidad de que los obreros turineses superen el racismo el chauvinismo que esta situación provoca y sean capaces de relacionarse es decir de tener una visión que Granchi llamará ético-política porque si se quiere construir un estado hay que tener una visión propia del mundo una concepción propia del mundo y hay que tener una capacidad hegemónica siendo capaz de incluso sacrificar aspectos particulares o corporativos de la clase para establecer un alianza entonces el cuaderno 25 nos da pistas en este sentido pero también tengo que deciros una cosa ninguna novedad ninguna novedad capítulo primero del manifiesto comunista como se constituye la clase y como la clase a veces entra en competencia entre ella misma y se deconstruye y como a veces las victorias sirven para quedar integrados y como a veces de las derrotas que hayan aumentado la organización y la capacidad de trabajo pues o el marx de la miseria de la filosofía cuando dice que el obrero que inicialmente hace un trabajo sindical al final encuentra que la finalidad propia es el aumentar y crecer la organización más allá del aumento esta concepción atraviesa los cuadernos vale en todas a todos entonces bien es un cuaderno que yo siempre amo mucho este cuaderno y lo recomiendo siempre es muy breve por favor son unas 15 páginas está muy condensado todas las notas anteriores y toda la experiencia de Gramsci en este tema está condensada en estas pocas páginas y bueno yo lo recomiendo calurosamente a nuestros oyentes en el caso de que no hayan leído que en lo que entonces ya no hay falta vamos con Alex sí gracias primero de todo para recordar que hay una selección que hizo John que es fantástica de texto de Gramsci que sobre la hegemonía que os aconsejo de leer si estáis mirando este programa porque es fantástica y quiero preguntar construyendo sobre un tema que abordó de que se habló que es el tema del momento económico corporativo hay un texto en Gramsci que yo me gusta particularmente que es análisis de las situaciones y relaciones de fuerza relaciones de fuerza es un tema importante Gramsci era un analista fantástico de la realidad de su tiempo y desde este análisis produce una teorización o digamos una va más allá y en este pasaje nos propones tres momentos de análisis el primero en una relación de fuerza una relación de fuerzas sociales que serían estrechamente ligadas con la estructura y entonces sería un análisis de la composición social yo lo entiendo de la composición social y de la posibilidad de esta posición social después sería un segundo momento que es el más interesante para mí volver en un segundo sobre esto que es la relación de las fuerzas políticas y después tendríamos un tercer momento que sería resolutivo que sería el momento de la relación de fuerzas militares la historia el desarrollo histórico oscila entre estos momentos pero yo para formular la pregunta me interesaría hablar un poco más del segundo momento la relación de fuerzas políticas porque la relación de fuerzas políticas en Gramsci tiene tres grados y el primero es exactamente lo que decía antes Joan el económico corporativo es cuando tú te sientes en una unidad homogénea con tu grupo profesional pero no todavía con el grupo social más vasto como explicaba muy bien Joan y después hay un segundo grado que es cuando cuesta conciencia sale de puede ser el obrero que tú tienes al lado en la oficina y se junta con la conciencia de los obreros que trabajan en otra ciudad o en otra oficina y pasa a un segundo nivel pero hay un tercero nivel todavía que es más importante aún que es cuando este momento alcanza la conciencia que el interés económico corporativo que sería el interés económico inmediato del sujeto no es solo su interés económico inmediato pero tiene que convertir este interés económico inmediato o sin perder la esencia de este interés económico inmediato ir a buscar alianza con otras clases otras fracciones y entonces construir a poco a poco un proyecto un discurso que vaya hacia la hegemonía entonces la pregunta para Juan es ¿cómo puede ser útil de Boracín la hegemonía? de hegemonía de concepto de hegemonía para organizar políticamente una clase subalterna entonces aquí nos da unos instrumentos y hemos hablado de los intelectuales como otros instrumentos pero puede ser no es exactamente una estrategia en sí o necesitamos contextualizarla históricamente quería saber qué pensaba a ver en el concepto de hegemonía de Granchi hay que distinguir los aspectos analíticos que sirven inicialmente antes del 26 era la estrategia de la revolución en Occidente política alianzas dirección en el en los en los cuadernos esto empieza a coger un grosor tremendo y se acaba transformando en una especie de paradigma explicativo de las formas de dominación y de dirección en la construcción de los estados ¿vale? o sea estamos pasando de una cuestión que está en los documentos de un partido o de tal y que traza unas tareas concretas y tal en la lucha por la conquista del poder por el proletariado a una explicación más general de los modos de dominación al menos en las sociedades occidentales tampoco vamos a decir que esto tiene un nivel mundial porque probablemente otras sociedades continúan de otras formas y al mismo tiempo sirve para pensar a él le sirve para pensar en cómo se puede construir una hegemonía de las clases subalcanales venciendo aquella interpretación mecanicista que el marxismo de la segunda internacional y a veces heredado por las siguientes internacionales sin darse cuenta a veces han heredado estos aspectos que transforman la idea de que la ideología dominante en una sociedad es la clase dominante y por tanto que casi si se hace una interpretación mecánica de esto casi daría como imposible la construcción de una de una hegemonía de un nuevo estado de un estado de los obreros de los campesinos del pueblo trabajador un estado que supere el capital hay veces que esta misma idea provoca entonces en cambio en Granchi esto a mi modo de ver todo su trabajo de análisis de las relaciones de fuerzas de la hegemonía de los procesos en los que se puede ir construyendo estas cosas nunca acepta este carácter irreversible de que la ideología dominante siempre será la de la clase él piensa que es posible establecer campos de lucha por una cultura diferente por una reforma intelectual y moral sobre la base de la organización y de la elaboración de la experiencia y sobre la base de un análisis muy claro de que un análisis muy claro de la composición compleja de las clases la burguesía no es una clase homogénea cerrada que en un esquema economicista ocupa un espacio en las relaciones de producción y ya está y el proletariado yo recuerdo en mi juventud que teníamos un debate sobre si los conductores de autobús eran proletarios o no porque no producían plusvalía y por tanto eso nos creaba un problema y queríamos saber por favor una clase que supera su etapa económico corporativa es una clase que se constituye en clase un gran historiador británico Edward B. Thompson nos habló de la lucha de clases sin clases es decir las clases se crean luchando es la lucha de clases lo que genera si no tenemos lo que Marx llamó un saco de patatas en el 18 de Brumario cuando habla del campesinado francés es un poco injusto pero bueno la metáfora puede ser útil para otras cosas dice que es una gente explotada pero que viven aislados unos de los otros como unas patatas viven al lado de las otras la clase no es un dato sociológico y económico lo es también cuidado no lo estoy llegando la clase es producto de la lucha y de su elaboración de la experiencia y de su capacidad de crear organizaciones instituciones grupos comunidades que tienen sus usos y costumbres que tienen su visión del mundo alternativa entonces el problema es como en determinadas ocasiones una clase que ya tiene todo este mundo organizado esta concepción del mundo muchas veces aún dependiente de la clase dominante pasa a la siguiente fase a la comprensión de que es necesario superar el estado hay que crear otro estado y que sea molecularmente desde dentro hasta conseguir y tener una concepción alternativa una concepción una este es el paso complicado pero Gramsci nos muestra muchos ejemplos sobre todo el método en el que usa para pensar estas cosas es útil para pensar la realidad actual que es diferente de la época de Gramsci naturalmente casi un siglo casi 90 años de diferencia y el mundo ha cambiado muchísimo pero si utilizamos ese tipo de visión ese tipo de método pues nos daremos veremos o sea seguro que tenemos mejores resultados que con otras visiones un poco más reductivas un poco más pobre bueno dentro ahora va va Chris pero quería hacer como una pequeña acotación dentro del aparato conceptual de Gramsci pues el termino guerra de posiciones es importante efectivamente es importante pero también se convirtió en la suerte de fetiche y de hecho en la suerte de fetiche que se convirtió en un momento en los años 70 etc pues derivó en lo que conocemos como lo que fue el eropolmunismo entonces por allí simplemente una acotación porque es cierto que a veces el carácter de las escrituras de Gramsci por el contexto etc son ambiguas y pueden decantar en todo tipo de interpretaciones pues francamente que francamente le favorecen al status quo a la clase dominante a la clase actualmente dominante pero bueno vamos a ir con Chris bueno quiero empezar con un pequeño comentario básicamente estoy de acuerdo con o he aprendido de Daniel Ben Said que lastimosamente el marxismo ha sido a menudo pobre en su pensamiento táctico estratégico con Gramsci siendo una gran excepción y Lenin también pero por el general el marxismo ha cometido errores economismo también lo que Ben Said llama la apuesta sociológica que sería como un proletariado cienciariamente crece y con estos números va a ganar y sabemos que no es así pero por otro lado aunque el marxismo ha sido un poco pobre en lo político en su planteamiento estratégico y táctico los dirigentes marxistas por necesidad los políticos marxistas exitosos sea Fidel Castro o José Tún han sido gramscianos natos porque siempre han tenido que construir la hegemonía siempre han sido han necesitado neutralizar al enemigo movilizar sus propias filas hacer alianzas cosas así pero lo que iba a decir sobre nuestro momento es que en poco en la misma línea que mencionó Sida hemos visto muchas desviaciones que aparentemente tiene gramsci como la fuente del eurocomunismo el eurocomunismo tomando la guerra de posiciones como un fetiche pensando solo en la hegemonía cultural o dando demasiado peso en la hegemonía cultural y también en nuestro momento en el Estado Español Podemos o una parte de Podemos también tiene demasiada confianza en la política creativa es decir lo que tú llamas la política de laboratorio entonces quiero hacer la pregunta sobre la dialéctica entre la base económica porque en fin hay una base económica y la creatividad ¿cómo es que uno cuadra estas dos relaciones? porque parece que también caemos en el error existe el error de economismo pero también existe el error de un exceso de creatividad una creatividad que va más allá de la base económica En primer lugar recogiendo la observación de Cira y la inicial Truia de Cris efectivamente el pensamiento de Granchi se usó de forma digamos lo que Granchi llamaba solicitar a los textos que es coger un texto y hacerlo de un clásico y hacerlo de decir lo contrario de lo que dice o hacerle decir lo que tú quieres que diga Granchi fue usado en este aspecto y en los años 70 se produjo un fenómeno muy negativo en el movimiento comunista en Europa occidental que se llamó Eurocomunismo es un fenómeno muy negativo que tiene aún sus prolongaciones aunque no se llame así porque ya no la palabra comunismo también sobra por tanto esto está ahí y creo que globalmente se trata de una manipulación de pensamiento de Granchi una manipulación basándose en que el pensamiento de Granchi la obra es la anterior al 26 es clara es muy fácil de leer bueno no es fácil de leer para alguien que no ve estos temas pero digamos para un militante político es descifrable es fácil de entender puedes estar de acuerdo más o menos etcétera pero es fácil los cuadernos y la correspondencia él tiene de escribir condicionado por muchas cosas la primera cosa es que los cuadernos que está escribiendo están en poder del censor lo que él escribe es leído por el censor de la carta cada mañana le entran los cuadernos y por las noches se los quita no sé si me explico la situación con la correspondencia lo mismo la correspondencia por tanto digamos por ejemplo para decir Lenin en los cuadernos usará mil trucos para decir proletariado usará muchas veces la clase internacional los grupos sociales las clases subalternas o sea tiene de estar no solo recreando el vocabulario en las cosas que él está elaborando para avanzar en la estrategia sino que encima en muchos casos tiene de autocensurarse o buscar maneras de que lo cura no se entere de lo que está escribiendo ¿vale? en la correspondencia también porque es la correspondencia donde hay también muchos elementos muy importantes de elaboración que son paralelos a lo que se está escribiendo en los cuadernos también porque bien él la correspondencia también será leída por los por los por el censor pero también va a ser leída y él lo sabe por el centro del partido en París porque la correspondencia a través de su cuñada Tatiana y a través de Piero Rafa llega copiada a mano en aquella época no había las fotocopiadoras copiada a mano llega a manos de la dirección del partido por tanto digamos ahí bueno él tiene cumplido unas precauciones y entonces eso hace que a determinados momentos algunas metáforas que use algunos conceptos que algún vocabulario puede ser digamos manipulado en un sentido reformista yo creo que el origen o sea el origen de la teoría de la hegemonía es levinista y si bien Grange supera elabora más ese concepto ese concepto en ningún caso supera pasa al lado de interpretarse solo como como trabajar en la sociedad como dicen algunos teóricos aún hoy unos Grange 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 los que hay que leer porque son muy finos son muy buenos filológicamente y nos enseñan cosas pero también hay que leerlos con su orientación política que se puede compartir o no y en algunos casos yo no la comparto por tanto guerra de movimientos respecto a guerra de posiciones bueno es evidente la revolución ha fracasado las tropas la caballería roja se ha estrellado ante Varsovia ante las tropas llenas de obreros y campesinos polacos detrás de la cruz de la iglesia católica quien tenía de liberar a esa gente es rechazado por esa gente vamos a decir que esa gente son unos todos unos fascistas unos unos imbéciles unos alienados y que no tienen nada que hacer bueno pues entonces cerremos las organizaciones políticas y dejemos de luchar por la revolución porque justamente uno de los elementos que nos plantea Gramsci es la necesidad de luchar por disgregar las tropas del adversario por incorporar a esas tropas a nuestro lado es decir como cuando a veces la reacción la derecha manipula o moviliza o organiza en su hegemonía gente que tendrían de estar del lado de la transformación social pues nosotros tenemos de ajustar el afinar el análisis y encontrar las vías para disgregar el exócito enemigo e incorporar las tropas hacia la revolución había fracasado en occidente y seguramente la guerra de movimientos en Rusia había sido sumamente rápida y no había permitido el cambio de cultura entonces esta es la reflexión de Granchi en ningún momento la guerra Granchi considera que haya que superar la idea de la revolución en ningún momento considera que haya que abandonar la superación al contrario su elaboración es una elaboración fina sutil y analítica de análisis concreto de la realidad concreta que permita establecer una estrategia y que permita entender la fase de la lucha en que te encuentras porque si tú no entiendes la fase de la lucha en que te encuentras en un retroceso y mandas una carga en aquel momento porque bueno ahí también hay una similitud tremenda siempre entre el lenguaje militar y el lenguaje político en Granchi y en Lenin también es así Lenin es un gran lector de cláusulas por ejemplo entonces la comprensión de la fase en la que te encuentras es principal para no conducir a los ejércitos a las tropas a las derrotas una y otra digamos que Granchi está en contra de la estrategia tipo General Caster de carga tras carga digamos eso no se puede interpretar como una renuncia a ganar la guerra al contrario a veces una retirada recomponiendo la disciplina las posiciones y tal hay momentos según la fase en la que te encuentras que una retirada es la estrategia revolucionaria y lo otro es un suicidio es una y este es el digamos el tipo de método muy de Lenin muy de Lenin que Granchi intenta aplicar en el contexto que va a ver de eso no hay que hacer ninguna dogma ni ningún libro sagrado ni nada es más bien coger el espíritu digamos de eso como decimos muchas veces el método intentar entender el método con que se trabaja y ver si no se sucede en nuestra realidad concreta porque habrá cosas que ya no serán útiles que son históricamente interesantes pero ya no son útiles para el trabajo político pero hay otras que continúan siendo muy útiles y que no tienen nada que ver con renunciar a la lucha por el socialismo y a la lucha por la transformación de la revolución perdón la extensión pero el tema del eurocomunismo siempre me pone un poco de la nerviosa yo sé que Alex tiene por ahí una pregunta pero yo quería como terminar de aterrizar porque básicamente básicamente por la línea que plantea Chris porque por un lado Gramsci critica el economicismo como el economicismo que se desarrolló en la izquierda en el comunismo pero por otro lado como Chris planteaba también hay una narrativa que sale una narrativa que es pseudo-gramsciana donde se plantea que la idea lo constituye todo y que se separa de la materialidad entonces esa es la pregunta que tenía Chris y yo creo que es importante para nosotros trabajarla y después de eso va Alex perdón porque con el tema del eurocomunismo perdí la pregunta de Chris bien a ver hay que pensar creo que deberíamos tener claro todos está suficientemente trabajado en la actualidad por muchos autores serios que el marxismo no existía en la época de Marx el marxismo es una creación posterior pongamos un ejemplo que no tiene que a lo mejor pueda sorprender creo que el cristianismo no existía en la época de Cristo creo que si uno lee depende de qué teólogos no sabrá reconocer el segundo de la montaña ¿vale? por tanto y del mismo modo que el cristianismo es una creación histórica muchas veces ajena y contradictoria a la obra de Jesús en el caso de que el personaje existiese el marxismo pasó lo mismo fue creado fue creado en parte por el último Engels en parte aunque se resistió bastante y combatió contra muchas cosas está bien probado pero fue creado por Kautsky por Bernstein esta es la versión economicista de Bernstein el determinismo económico el evolucionismo pensamos que Kautsky era un admirador de 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 alemán es positivismo no es materialismo entonces y Gransky parte de otra tradición que es la de Antonio Labriola y que es la del primer marxismo que hubo en Italia en la que estuvo Croce brevemente estuvo Gentile brevemente que eran de las de una escuela idealista procede de esa procede de esa de esa corriente pero es Labriola básicamente el programa filosófico y político de 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 Gransky es Labriola Labriola fue derrotada en la construcción del partido socialista italiano por Turati y por digamos los dirigentes que luego fueron los reformistas que eran grandes intelectuales que como Kautsky que era un gran intelectual que eran grandes conoceores pero esta gente seleccionaron la obra de Marx lo que les interesaba Marx leyendo una en los años 70 del siglo XIX leyendo una interpretación sobre su pensamiento que hacían unos rusos de la revista Anales de la Patria dijo que él no era marxismo que si eso era marxismo él no era marxista por ejemplo por lo tanto y esa parte de esa parte ese marxismo que hace que olvida la conciencia y la subjetividad y en la composición de las clases las clases se crean luchando como clases no son un saco de patatas son un dato estadístico cuántos cuántos señores o señoras producen plusvalía aquí tenemos el proletariado los conductores de autobús estos no producen al de este los que venden en el supermercado tampoco por favor la clase es algo que lucha como clase que tiene conciencia de clase pero solo puede adquirirla sobre la base del trabajo de la cultura no hay una barrera digamos china aún hay una muralla china entre las relaciones de producción y la producción y la cultura y la conciencia si establecemos esta barrera y vemos que la cultura y la conciencia es un reflejo mecánico de las relaciones de producción estamos devalando el concepto de relación porque a ver en una fábrica no hay una inmensa intervención de la cultura los ingenieros que diseñan los proyectos los instrumentos no están pensando con algo inmaterial que está aquí dentro y no han recibido una producción científica intelectual anterior a ellos para poder desarrollar sus proyectos que el obrero que está manipulando una máquina herramienta sofisticada no está operando con la cabeza es un puro instrumento más de la máquina es un puro robot o es algo la experiencia que ese obrero tiene dentro de las relaciones de producción y con sus relaciones con los otros obreros con las otras capas de obreros que a quiten con él no produce una cultura cuando el obrero de nissan en los años pasados aceptaba que hubiese doble una doble escala laboral no estaba compitiendo dentro de la clase como nos explica Marx en el manifiesto cuando cuando el obrero rechaza a un inmigrado porque vende su puerta de trabajo no está siendo dominado por una ideología digamos ajena a sus intereses reales es decir la lucha de clases es un proceso complejo y Lenin entendió muy bien es la diferencia la ruptura principal de Lenin con Kautsky y con estos sectores es la comprensión de la necesidad del factor subjetivo de la creación de experiencia revolucionaria como fuente de conciencia y Gramsci desarrolla esto a su modo seguramente cosas discutibles no lo niego pero no es la acusación que algunos sectores le dan a Gramsci de esto pues bueno bien no sé quiero decir que es una polémica larga apasionante pero no sé yo creo que tenemos hoy suficientes muestras de que el marxismo de la segunda internacional fue el freno principal a la revolución en Europa y también tenemos pruebas documentales suficientes de que una parte de ese marxismo determinista y economicista fue heredado por la tercera y en parte por la tercera internacional hay otros sectores que no hay unos cuadernos tremendos de Gramsci discutiendo con Buharin con el manual de Buharin ahí hay análisis fino hay un marxismo más marxiano quizá no tan marxista pero más marxiano que el marxismo de la época perdón no no para nada entonces Alex la última pregunta que sea breve porque ya tenemos que ir cerrando y la respuesta también vamos a intentar hacerla relativamente breve intentaremos pero le depende de la pregunta Alex intentaré ser muy breve pero es increíble como un debate donde para entender el aparato Gramsciano teórico empezamos con la hegemonía hablamos de su diatriba entre voluntarismo y economicismo hablamos de guerra de posiciones guerra de movimiento de las condiciones de los intelectuales en todo esto y hablamos de es como Gramsci es un pensador del movimiento está todo en movimiento y esto es a donde quiero ir con mi última pregunta porque a veces nos parece que hay una hegemonía de las clases dominantes contra la cual no se puede hacer poco y eso no es así en Gramsci Gramsci piensa siempre en esto y mi última pregunta es sobre el tema de las crisis y siempre Gramsci cuando estudia la estructura nos dice que hay algunos movimientos que son orgánicos que son relativamente permanentes y otros movimientos que son una conjuntura se presentan como ocasional inmediato entonces mi pregunta es ¿cómo se relaciona el concepto de hegemonía con el concepto de crisis especialmente de crisis orgánica? Hoy esto es muy importante también en relación a la estrategia que se quiere adoptar como movimiento revolucionario y a la condición histórica actual que se presta mucha interpretación de la crisis entonces hegemonía y crisis en Gramsci hay una cierta teoría podemos encontrar una cierta teoría sobre las crisis sobre la la primera cuestión que nos dirá es que la crisis económica por sí no tiene por qué no no siempre desemboca en una crisis revolucionaria él vivió la crisis del 29 y la y la analizó digamos en vivo como se dice en la televisión en vivo y en directo y la respuesta mecánica no fue la revolución socialista es más él combatió la posición del sexto congreso de la internacional comunista que planteó una que no entendió la fase en la que se estaba y que pensó que la revolución venía para allá y que cayó en esa estrategia de clase contra clase el social fascismo etc él combate esta posición es más en la cárcel le cuesta enemistarse con sus camaradas porque cuando da charlas en el patio de la cárcel expone su propuesta de la asamblea constituyente como salida del fascismo y por tanto agrupar el máximo de fuerzas políticas democráticas republicanas para digamos combatir el fascismo y los compañeros están aún digamos en la posición del sexto congreso internacional comunista que significaba que el partido comunista iba enviando ola tras ola militantes al interior que no eran seguidos por las masas y que eran detenidos no sé si es la relación con lo que decía antes sobre la sobre la comprensión de la por tanto entonces cualquier crisis otro elemento de reflexión que nos aparece en muchas partes de los cuadernos es la idea del retraso en por parte de las masas en las respuestas a las situaciones de la crisis retraso y muchas veces las situaciones de defensivas de recluirse en lo defensivo en lo económico corporativo en la disgregación en la división porque cuando tienes una derrota en cualquier ámbito de la vida en la lucha de clases la división viene después muchas veces se le da la culpa a la división de la derrota normalmente hay la derrota y luego viene la división porque no he visto ningún ejército que mientras vaya acá se desconvoca y tenga que irse al revés cuando un ejército sufre una derrota es cuando se descompone y empieza la división por tanto estos elementos de realismo de poner los pies en el suelo son esenciales me parece en la forma de abordar el tema por parte de la lucha y entonces diferenciará lo que será una simple crisis económica que puede tener digamos una recomposición después de una derrota del proletariado del Estado una recomposición del sistema que puede adoptar remodelaciones en el propio capitalismo que le permitan superar esta crisis de lo que él considera una crisis de hegemonía que a veces por veces se puede identificar con el concepto de crisis orgánica ejemplo clásico la guerra mundial produce en Italia una situación en la que inmensas masas de excombatientes ponen en cuestión al sistema la solución de los marxistas economicistas puede decir que los ardiz eran todos unos fascistas y que no había nada que hacer con ellos la solución que defiende Gramsci perdiendo en el debate en el partido comunista es que había los arditi del pueblo que podían ser un componente principal en el combate es la riqueza de esta visión en la que la crisis o es de cultura o es de hegemonía o no va a producir una crisis revolucionaria equivocarse en eso produce situaciones tremendas como que por ejemplo hace hace unos ocho años se nos prometiera el asalto al cielo el tomar el cielo perdón el tomar el cielo por asalto y que ahora nos estemos encontrando en España por ejemplo en un fenómeno de transformismo molecular de masas por parte de las de las hélices surgidas del propio movimiento cuidado o sea este es la diferencia entre entender tener un esquema de marxismo economicista que luego desemboca en el 76 paso lo mismo en el 76 78 en España no solo entonces por eso yo tengo la idea de que estamos en el estado español estamos en la cuarta revolución básica de la historia de España no voy a entrar en este tema porque ahora estaré pero digamos la concepción de la crisis es el entender que la crisis no solo tiene una determinación económica sino que tiene significa para que sea una crisis revolucionaria la necesidad de que entre en crisis el conjunto del aparato hegemónico de las tasas dominantes y si no estás en otra cosa estás en una crisis muy fuerte en la que tienes de aprovechar para organizar mejor para luchar para avanzar etcétera todo lo que se pueda para estructurar para acumular fuerzas pero no estás en la fase revolucionaria porque si no tus cuadros cuando se decepcionen porque no llega la transformación o se van o van a desertar se van a ir a casa o se van a integrar en el aparato hegemónico del 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 avarsario bueno quizás sea yo tengo un aviso un poco bueno básicamente yo creo que es evidente por lo que plantea que los aportes de Gramsci son fundamentales para entender bueno para entender cualquier momento y para construir un movimiento revolucionario pero que además en los momentos de derrota y reflujo pues precisamente al final Gramsci agarra el concepto de hegemonía de Lenin para examinar precisamente la derrota consejista de 1920 y aquí básicamente usted está haciendo los mismos planteamientos a partir de la realidad de ustedes en el estado español entonces bueno yo creo que hemos llegado al final quería agradecerle a Joan por todos sus aportes han sido muy ricos y por supuesto pues como les comentábamos al principio Joan hizo una selección extraordinaria de textos que es algo así como 25 o 30 páginas de textos de Gramsci que son muy importantes y están colgados en la parte de abajo debajo del programa les invitamos a leer eso no lo comenté al principio del programa pero Joan es además de ser presidente de la asociación de estudios francians ha escrito o ha trabajado o ha publicado una antología que se llama Gramsci allí donde la voluntad quiera y como la voluntad de sé que se publicó tanto en castellano como en catalán y por supuesto pues Joan es un viejo militante comunista como todas nosotras gracias también a Alex por estar aquí con nosotras y bueno nos encontraremos en un próximo espacio de parte de Cris y mío nos invitamos a leer a continuar aquí con nosotros en Escuela de Cuadros y nos encontraremos en un próximo espacio de debate posiblemente siga haciendo una videoconferencia en Caracas por lo menos seguimos en confinamiento gracias Joan muy bien a vosotros gracias a todos gracias a todos